Recuerda que yo siempre te di la vida entera Prometo amarte hasta que me muera No importa que te burles de mi amor Y elevas Perpetuamente en mi altarcito que más Iluminando la ciudad entera Contándole al supremo mi dolor Quédate conmigo Es todo lo que pido De día y de noche Es mi oración Quédate conmigo Es todo lo que pido No importa Tu pasado Corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Es todo lo que pido De día y de noche Es mi oración Quédate conmigo Quédate conmigo O Bijan El sol Quédate conmigo